Cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, la bailan las mujeres y a los papás, y a los viejitos también los niñas. La cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, esta cumbe es compuesta para cambiar ritmo y estilo. La cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, la bailan las mujeres y a los papás, y a los viejitos también los niñas. La cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, la la baila la mujer, y a los papás, y a los viejitos, también los niños, y estamos y somos X30 para cantarles la cumbe del cocodrilo. La cumbe del cocodrilo, 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 la la baila la mujer, y a los papás, y a los viejitos, también los niños. La cumbe del cocodrilo, la cumbia del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo. La cumbia del cupo está para cambiar de ritmo y estilo. La cumbia del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo, de alo baitan las mujeres, de los papás, de los viejitos, también los niños. La cumbe del cocodrilo, la cumbe del cocodrilo. Y estamos, y somos... X30 y le voy a cantar la banda San Valentín, la cumbre del cocodrilo, la bailan las mujeres, de los papás, de los viejitos, también los niños, la cumbre del cocodrilo, la cumbre del cocodrilo, esta cumbre es compuesta para cambiar ritmo y estilo, la cumbre del cocodrilo, la cumbre del cocodrilo, la bailan las mujeres, de los papás, de los viejitos, también los niños, la cumbre del cocodrilo, la cumbre del cocodrilo, la bailan las mujeres, de los papás, de los viejitos, también los niños, y estamos y somos X30 para cantarles la cumbre del cocodrilo, 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 para cambiar de ritmo la cumbia del cocodrilo la cumbia del cocodrilo la lava y la nueva mujer de los papás, de los viejitos también los niños la cumbia del cocodrilo la cumbia del cocodrilo y estamos y somos X30 y le voy a cantar la banda San Valentín